Muchas gracias, con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores. A lo largo de los últimos años se ha incrementado de manera significativa el número de mexicanas y mexicanos que por múltiples razones y bajo distintas circunstancias hacen su vida diaria en diversas partes del mundo. El número creciente de compatriotas en el extranjero ha ido a la par de un importante desarrollo de acciones de protección y apoyo consular como parte fundamental de la política exterior mexicana. En ello, la legislación no es ajena y desde la promulgación de 1874 de la ley consular, nuestro país ha procurado brindar protección a los mexicanos en situación de tránsito o residentes en otros países. Es durante la década de los 80 que la atención y protección de los derechos humanos y derechos civiles de los migrantes mexicanos cobró importancia trascendente, ya que se fortaleció desde distintos ordenamientos la defensa jurídica y se creó la figura del canciller de protección, abocado preponderantemente a la protección de migrantes promoviendo acciones preventivas de protección consular. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solamente los flujos migratorios del país hacia Estados Unidos han integrado una numerosa comunidad que representa alrededor del 10% de la población total de nuestro país, estimándose que habitan allá aproximadamente 12 millones de personas nacidas en territorio mexicano. Es una realidad que los mexicanos que se trasladan al extranjero buscan mejores condiciones y oportunidades para su desarrollo, para compartir y transmitir formas de expresión, de pensamiento y costumbres al tiempo que asimilan un modo distinto de vida y el tipo de cultura imperante en el lugar donde se reside. Todo ello en un proceso de interacción recíproca. Por ello, es preocupación de los legisladores el dotar a las autoridades de herramientas idóneas que les permitan coadyuvar para que los connacionales puedan hacer frente a circunstancias jurídicas, económicas y sociales del país en que residen con la celeridad y eficacia que exige un mundo globalizado. Proponemos crear una legislación específica de protección y apoyo a los mexicanos en el exterior, que incluya en sus contenidos medidas de política pública y acciones programáticas que desarrollan las autoridades mexicanas, a efecto de dotar a las y los connacionales de un auténtico blindaje solidario y jurídico que no se agote en programas anuales revestidos de buenas intenciones, pero sin la fuerza de ley y en pocas ocasiones dependientes de adecuaciones presupuestales o de visión del gobernante en turno. Cabe señalar que esta propuesta no aborda de ninguna manera compromisos y obligaciones de los países donde se residen, ya que la tradición mexicana es de absoluto respeto a la política de no intervención, sino definir en un cuerpo normativo especializado los marcos de actuación de la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, que realiza funciones de carácter permanente, para la protección a los mexicanos que se encuentren bajo su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. La iniciativa que hoy se presenta tiene por objeto el establecimiento de los criterios generales que regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las oficinas consulares, ya no en forma de programas aislados, sino como principios y políticas de apoyo obligatorios, como una base mínima de atención elevadas a rango de ley. Aunque la protección consular implica acciones en los ámbitos de defensa y promoción de los derechos humanos, de gestión y apoyo en materia penal, migratoria, laboral, civil y administrativa, los consulados reportan un porcentaje de asuntos que se concluyen igual o superior al 80%. Aunado a ello, las políticas y programas de protección y atención consular se encuentran dispersas en normas reglamentarias, manuales, oficios circulares y acciones aisladas de política pública no permanente. Ello genera dispersión y dificulta su operatividad y aplicabilidad. Por ello, proponemos consolidar en un solo cuerpo normativo estos dispositivos y acciones, entre ellos los derechos de los connacionales frente a las autoridades mexicanas en el exterior, las funciones de estas últimas, el papel y estructura del Instituto de los Mexicanos en el exterior, las políticas consulares e incluso las sanciones a que serán acreedores los servidores públicos que incumplan con la normatividad y la gratuidad de los trámites. Todo ello, armonizado de manera cuidadosa con los principios que rigen la política exterior de nuestro país. La legislación en la materia y haciendo especial énfasis en que se trata de una legislación que no invade la esfera territorial del país donde se resida el connacional, pues se trata de normar la relación de este último con la autoridad encargada de la protección y apoyo consular. El apoyo que los mismos brindan a los connacionales no debe agotarse únicamente en programas anuales o en estadísticas con cierto triunfalismo. No olvidemos que quedaron pendientes de resolver durante 2012 casi 24 mil solicitudes de asistencia y protección consular y en los últimos cuatro años, de 2009 al 2012, un total de 108 mil 527 casos, prácticamente lo correspondiente a todo un año de solicitudes. Todo ello nos obliga a las y los legisladores a discutir y a aprobar con prioridad todas aquellas iniciativas ajenas y que tengan tintes ideológicos para salvaguardar a nuestros hermanos que están lejos, pero que nuestras prioridades deben de estar hoy más cerca que nunca. Las y los legisladores estamos obligados a proteger con toda la fuerza de la ley a quienes por distintas razones y circunstancias salen de nuestro país. Por lo que los invito a que utilicemos la facultad legislativa que le confiera al Congreso de la Unión nuestra Carta Magna en su artículo 76, fracción 16 y 20, para legislar en la materia consular, con el objeto de cumplir la obligación que tenemos con los connacionales de dotarles de dispositivos normativos que les permita una integración plena y una convivencia armónica. Mediante la aprobación de esta propuesta, con la cual estaremos dando un paso importante en la revaloración del papel de los migrantes y del desarrollo internacional y regional. La ubicación y protección de nuestros connacionales y su influencia en el desarrollo de los países donde residen. Todo ello a fin de identificar espacios de oportunidad para su pleno desarrollo con dignidad y con solidaridad. Es cuanto, señor Presidente, compañeras, compañeros legisladores, estamos planteando esta iniciativa que puede recoger varios de los esfuerzos que se han venido dando desde hace ya muchos años, finalmente en una ley para protección de todos nuestros compatriotas en el extranjero. Muchísimas gracias y le solicito al Presidente amablemente que pueda ser incluida en su totalidad por obvio del tiempo. Muchas gracias.